¡Cumbria! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hubo algunas cositas para corregir, algunas notas no llegaron a buen puerto, no se colocaron correctamente, pero me encantó el esfuerzo que hiciste. EL BAILE, BUENO, ESO LO VA A DECIR SEGURAMENTE ELIZABETH, QUIZÁ ALGO ESTATIQUITO, PERO ESTUVO BIEN, ME GUSTO, FUE UN BUEN INTENTO DE ESE RUGRO. GRACIAS. MELODY, TENÍA MUCHAS CURIOSIDADES, ES LA PRIMERA VEZ QUE CANTAS CUMBIA EN EL ESCENARIO, ¿NO? EN EL ESCENARIO, LA SEGUNDA VEZ. ¿LA SEGUNDA VEZ? BUENO, ME ENCANTÓ PORQUE NO ES NECESARIO AGARRAR Y SER LA CUMBIERA PARA MOSTRAR UN SENTIMIENTO CUMBIERO. ASÍ QUE NO ES QUE ESTUVO ESTÁTICO, NI QUE FUISTE LA MEJOR BAILARINA EN EL ESCENARIO, PERO ESTUVO PERFECTO, ASÍ TAL CUAL. GRACIAS. ME GUSTO TAMBIÉN, ME GUSTO QUE ME ESCUCHARAS Y PONGAS, PORQUE TE DIJE, TENÉS MUCHA POTENCIA EN TU BOZ, MANEJAR EL MICRÓFONO Y LO HICISTE. ERA HERMOSO, EN SERIO. VOLVISTE MELODY, VOLVISTE, VOLVISTE. VOLVISTE MELODY, VOLVISTE, DICE EL JURADO, CONTENTA. CONTENTÍSIMA, REALMENTE, LES PROMETÍ QUE IBA A DAR UN BUEN SHOW Y AQUÍ ESTOY Y REALMENTE ME EMOCIONA ESTO PORQUE DI TODO DE MÍ Y NADA, CONTENTA, CONTENTA. SIRVIÓ LA LLAMADA DE ATENCIÓN, MUCHO, MUCHÍSIMO. BIEN, Y NOS ENCATA PORQUE SE VAN CON UNA SONRISA LUEGO DE SU PRESENTACIÓN. GRACIAS. QUIERO MANDARLE UN SALUD A TODAS LAS MAMÁS DE BOLIVIA, MUCHAS FELICIDADES, EN ESPECIAL A LA MÍA, A MI MAMITA NELY Y A MI TÍA FLORCITA, A MI PRIMA QUE ESTÁ EMBARAZADA. BUENO, MUCHAS FELICIDADES REALMENTE, QUE DIOS LO BENDIGA. GRACIAS MELODY, VOLVISTE, POR FAVOR.